Estoy muy agradecido con la Presidenta Saime Pineda por así que se hizo realidad esta obra que muchos años se ha llevado insistiendo, hasta ahora gracias a Dios que sí se hizo realidad la obra de la agua potable que viene desde el Arroyón hasta aquí a San Juan Palotada. Yo pues a la Presidenta yo le doy gracias de todo corazón y bendito sea Dios que ella nos ha dado esta obra. Nosotros estamos viviendo todas esas necesidades del agua y ahora ya gracias a Dios ya lo tenemos en nuestras viviendas. Cuando vinimos la primera vez a hacer un recorrido con esa gran oportunidad de poder traer esta obra que para todos era necesaria porque si bien es cierto durante muchísimos años el Ayuntamiento ha abastecido a las viviendas en San Juan Palotada a través de pipas de agua donde de repente ha ocasionado problemáticas internas entre los ciudadanos porque algunos queremos más litros y otros nos dan menos. Hoy estoy muy contenta porque muchos dudaban de la palabra, muchos decían que ya han venido a engañarnos y a prometernos lo mismo que usted viene a hacer hoy, pero yo les dije que traigo los pantalones bien puestos así que las mujeres sí cumplimos y hoy está demostrado con hechos que San Juan Palotada tiene su sistema de agua potable tiene su pozo y no les costará energía eléctrica ni un peso. ¿Por qué? Porque es con fotos en las solares. Enhorabuena para cada uno de ustedes y felicidades a cada uno de los que colaboraron en este gran proyecto. Muy buenas tardes. ¡Gracias!